Un importante operativo se realizó en el sector Fuerte Viejo de la Comuna de Lota, en la sede de la Junta de Vecinos del Lugar. La actividad estuvo encabezada por la Oficina de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar, en conjunto con otros programas dependientes del municipio local, como Programa de la Mujer, OPD y Senda Previene, entre otros, como también la presencia de personal de carabineros de la Tercera Comisaría de la Comuna, quienes realizaron una destacada labor informativa. Hoy nos encontramos en el sector Fuerte Viejo, en un operativo organizado por la Mesa por la No Violencia. La Oficina de la Mujer Municipal, a través de su programa AVIF, Atención a Mujeres Víctimas de Violencia Intrafamiliar, que nuestro alcalde Patricio Marchenulloa, el año pasado por su gestión se encuentra en la comuna, organiza esta mesa. Es una coordinación intersectorial que invita a los diferentes programas municipales, a los CEFAN de nuestra comuna y a toda la red, cierto, que compone esta mesa, la cual está invitando a la comunidad a informarse de las redes que dispone a través de la municipalidad. Al lugar llegaron cientos de vecinos y niños quienes fueron atendidos por los diferentes profesionales. Señora Yolanda, cuéntenos un poco, ¿qué significa hoy día para ustedes, como comunidad, el que vengan diferentes programas del municipio, por encargo del alcalde Patricio Marchen, a brindar apoyo e información a los vecinos? Bueno, primeramente, agradeciendo a nuestro señor alcalde Patricio Marchen, cierto, por la disponibilidad, por tomarnos en cuenta como población y agradecida porque no deja de ser menor, cierto, la preocupación que ha habido de parte del municipio para con nosotros, sobre todo esta nueva oficina que se ha creado de parte de la oficina de la mujer, cierto, que tiene que estar relacionado todo con el programa de violencia contra la mujer. Si bien es cierto, a lo mejor en nuestra población no se da mucho ese tema, pero de igual manera uno más allá lo conoce, cierto, entonces bueno, acá es bueno de que la gente se acercó, hubo buena aceptación sobre todo lo que se realizó acá, así que agradecida de todo, porque vinieron peluquería, muchos servicios vinieron, y hubo muy buena aceptación de parte de los vecinos, mucha participación, así que muy agradecida con respecto a eso. Cabe indicar que esta actividad fue una iniciativa más de la primera autoridad comunal Patricio Marchen Ulloa, con la finalidad de conocer en terreno las necesidades de las familias y resolverlas en el lugar.